¿Qué tal? Amigos adictos, alimimea. La UFC constantemente está en busca de un reemplazante del señor Conor McGregor y pues por ahora no lo ha podido encontrar o al menos eso no se ha hecho material hasta el momento sin embargo hay un peleador que es el favorito del irlandés no sé si para hacer su reemplazo pero eso lo estaremos hablando aquí pero antes de ir con toda la información quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los vídeos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos vídeos que subimos aquí vamos directamente con toda la información de Ian Garry Bueno pues el pasado sábado el señor Ian Garry resultó victorioso frente a Daniel Rodríguez un rival bastante complicado, un rival bastante difícil y por eso se ha materializado como ya no un prospecto sino un hombre que puede ser una realidad porque Daniel Rodríguez a pesar de ser un peleador irregular a pesar de un peleador que viene de victorias y derrotas pues es un tipo bastante duro que no había sido noqueado de esta manera como lo había hecho Ian Garry entonces pues de la manera en la que lo noquea por supuesto todos quedamos atónitos y todos dijimos ok, este tipo trae algo, no es puro humo Ian Garry al igual que Par y Pimlet llegan de Cage Warriors ellos dos llegan casi al mismo tiempo llegan en una situación similar Ian Garry bien invicto son peleadores que realmente en Cage Warriors hicieron un nombre sabemos que la promoción europea siempre trae buenos prospectos de hecho de Cage Warriors sale nada más y nada menos que Conor McGregor siendo doble campeón en simultáneo en esa promoción literalmente Conor McGregor allá en esa promoción logró ser doble campeón en simultáneo al igual que lo iba a hacer después en UFC así que pues obviamente Cage Warriors ha sido una gran cantera para la UFC para traer estos prospectos europeos que tanto han dado de que hablar y como lo dije en el intro muchas veces UFC ha estado buscando a ese peleador que reemplace a Conor McGregor y pues como dije todavía está bastante complicado ver siquiera algo parecido a lo que era Conor McGregor uniendo todas sus partes y claramente gente yo sé que muchos estarán colocando ahí los comentarios en este mismo instante que Conor McGregor solo hay uno y no se va a volver a repetir nada igual y puede que eso sea muy probable y muy verídico pero obviamente UFC tiene que buscar algo similar algo que le dé ese impacto que Conor McGregor mediáticamente hablando le dio a la UFC en su momento y eso es lo que ellos están buscando desde hace rato ojo si bien Ian Garry no es un peleador que sea extremadamente mediático como por ejemplo es el caso de Paddy Pimlet que yo sinceramente si considero que Paddy Pimlet sea extremadamente mediático Ian Garry tiene algo de McGregor no mediáticamente hablando gente recuerden que esto es mediáticamente obviamente hay que coger varios factores de Conor McGregor para hacer a alguien igual a Conor McGregor que primero pues que todo era que Conor McGregor era espectacular segundo que todo noqueaba tercero que todo pues era muy bueno en las conferencias de prensa cuarto respaldaba lo que decían las conferencias de prensa dentro de la jaula y quinto pues su público lo apoyaba incondicionalmente fuera contra quien fuera entonces obviamente esos son los factores que tiene que tener un peleador que siquiera quiera reemplazarlo él Ian Garry es el favorito de Conor McGregor ¿por qué? número uno porque es de Irlanda eso está completamente claro los dos son de Irlanda Ian Garry es de Irlanda Conor McGregor es de Irlanda entonces pues obviamente Conor pues va a apoyar a los suyos número dos porque Ian Garry conoce a Conor McGregor desde que era un niño de hecho hay fotos de ellos dos juntos cuando Ian Garry era un niño literalmente los dos están ahí cuando Conor McGregor estaba comenzando cuando Ian Garry apenas estaba comenzando a entrenar supongo yo entonces pues obviamente por esto Conor McGregor lo ha destacado como uno de sus favoritos y como su favorito en general en todos los prospectos pero la verdad hablando netamente de lo técnico para mí Ian Garry tiene un gran potencial en esta división no le creía mucho lo veía con buen potencial pero creía que iba a ser otra cortina de humo de estas que nos traen de Europa diciendo que es el nuevo Conor McGregor que incluso Ian Garry mismo se mete como en ese papel porque al igual que Conor McGregor dice no estamos aquí para formar parte estamos aquí para tomarlo todo que fue una frase muy icónica que dijo Conor McGregor después de una entrevista del octágono entonces pues yo realmente pensaba que Ian Garry era uno más de esos como digo pues prospectos que realmente eran prospectos simplemente por el hecho de ser de Irlanda pero realmente me ha sorprendido es un tipo muy completo que en el striking es bastante fuerte tiene poder de knockout ha salido muy bien ha finalizado entonces pues por eso yo digo este hombre no ha enfrentado a gente fácil tampoco ha enfrentado gente que no estaba rankeada hasta que llegó con Daniel Rodríguez pero realmente si ha enfrentado gente bastante buena dentro de la UFC a pesar de que no estaban rankeados luego enfrenta a Daniel Rodríguez y pues lo vence así que se mete en el top 15 de la división del peso welter ¿qué pasa? como lo acabo de decir está en una división bastante complicada como es la de 170 libras una división que hay competencia por todas partes o sea literalmente en esta división donde mires en el top 15 hay competencia y hay peleadores bastante duros de enfrentar hay sus excepciones ¿no? que hay peleadores ahí en el top 15 del peso welter que tal vez sean bastante asequibles pero realmente la mayoría son peleadores complicadísimos entonces para mí sinceramente creo que Ian tiene lo necesario para llegar al título tiene lo necesario para ser mediático porque aparte de eso cuando él estaba peleando en el UFC Charlotte que esto es en Carolina del Norte habían bastantes irlandeses en el estadio coreando su nombre gritando como sus barras así como lo hacen cuando Paddy Pimble entra a la arena en Inglaterra así tal cual solamente que esta vez estaban en Estados Unidos entonces eso ya me dice que realmente Ian Garry tiene bastante bastante público detrás que incluso la fanaticada que apoyaba a Conor McGregor por allá en el 2014 2015 2016 pueda estar apoyándolo actualmente en este momento y lo vean como esa nueva esperanza de Irlanda dentro del UFC así que yo creo que Ian Garry si bien no es el reemplazo para mi punto de vista de Conor McGregor podría convertirse en un potencial muy cercano a lo que fue Conor en su momento la verdad claramente yo todavía no destaco nada me gustaría verlo contra alguien potente de la división por ejemplo él pidió a Neil Magny me parece que Neil Magny es un peleador demasiado asequible yo para decir que él está para cosas grandes en la división me gustaría verlo contra un Geoff Neal me gustaría verlo contra un Sean Brady me gustaría verlo contra un Shabkar Ragmono si se quiere contra cualquiera de estos peleadores que te la complican bastante y que son completos me gustaría verlo porque si quiero ver a Ian Garry pelear contra alguien completo antes de que llegue al top 5 y pues realmente lo vuelva nada si es que así va a pasar porque si por ejemplo lo ponen contra Geoff Neal y pasa la prueba pues realmente ahí no hay nada que decir y tenemos que empezar a frotarnos las manos sobre todo UFC porque lo que viene es grande pero quiero una prueba bastante más complicada que me haga ver cómo es contra la adversidad y contra un peleador completo para saber si realmente el hype es real o no tú déjame en los comentarios contra quien te gustaría ver a Ian Garry a continuación si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que solo des clic y nos siga nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA y mira